Bueno, tenemos una preocupación muy profunda. Consideramos nosotros que ninguna actitud extrema es buena para nuestro departamento y para el país. Hemos estado viendo en los medios de comunicación que hay una serie de exigencias que debe venir a presentarse un ministro o cual ministro. Bueno, nosotros entendemos que cuando viene una autoridad por parte del gobierno nacional, supongo que viene investida de autoridad para poder resolver estos problemas. Por tanto, nosotros llamamos a la reflexión y persuadimos a quienes están bloqueando para que puedan encontrar solución en base al diálogo, porque con asumir posiciones extremas no se va a llegar a ninguna solución.